Saludos que tal mi gente de Wolf Fragancias RD te damos la bienvenida a nuestro canal suscríbete y dale me gusta somos tienda online trabajamos desde santo domingo este república dominicana y enviamos a toda parte del país en la descripción está toda la información para contactarnos si buscas un perfume 100% original también te invito a visitar nuestro instagram y facebook hoy le traemos una breve reseña del perfume tamima de la tafa perfumes a la verdad que los perfumes árabes siguen trayéndonos excelentes fragancias con excelente calidad en sus ingredientes comenzamos presentamos la botella y la caja del perfume tamima de la tafa perfumes viene una concentración aromática e o de parfum en un tamaño o presentación 3.4 onza lo que es equivalente a 100 ml presentamos su botella vienen con esta franja color dorado con negro tamima de la tafa perfumes vamos a ver qué tal su atomizador la fragancia posee un excelente atomizador tamima de la tafa perfumes es una fragancia de la familia olfativa aromática floral frutal para hombres y mujeres el perfume es unicep pero esta fragancia la noto que se inclina más al lado femenino me recordó en su aroma el perfume chanel chance eudetendre le siento esa vibra por eso lo noto más femenino es una fragancia frutada que es una delicia veraniega revela todo el frescor de un sabroso costel de frutas del bosque y fresas rociadas con un toque de frambuesa y groseras negras las vallas rojas dan paso a las notas cremosas del melocotón con un aroma floral de la violeta a sal y la vainilla las notas de salidas son frutas fresas piña frambuesa grosillas negras rubaibol naranja y limón en la nota de corazón tenemos melón durazno violeta a sal y rosas y en el fondo concluye con leche caramelo vainilla almizcle y sándalo la fragancia tiene una longevidad con una duración promedio de 6 a 7 horas aproximadamente con una estela o proyección suave la fragancia se mantiene suave agradable sutil en tu aura personal nada invasiva la fragancia cuando la atomizo puedo sentir en mi olfato un aroma fresco cítrico limpio afrutados con tonos florales dulces atalcado al mezclado la fragancia la siento muy limpia fresca afrutada floral tiene la vibra de un shower hair si te gustan este tipo de aroma te lo recomiendo es una fragancia suave ligera su aroma ideal para primavera verano y climas cálidos para usar en el día para oficinas salidas casuales con amigos es un excelente perfume digno de tenerlo en tu colección debes de probarlo si te gustó el vídeo dale un me gusta y te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la notificación de contenido si estás buscando un perfume 100% original también te invito a visitar nuestro instagram y facebook recuerda que nuestra página tiene este logo que nos identifica somos tienda online world fragancias crd un mundo de fragancias trabajamos desde santo domingo oeste república dominicana y enviamos a toda parte del país con fragancias rd la perfumería online más completa de la república dominicana donde encontrarás una gran gama de variedades de perfumes 100% originales puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales tanto como en instagram facebook y youtube perfumería world fragancias rd un mundo de fragancias gracias